Más partes, hasta que me demostraste que no quiero olvidarte, tú me enseñas que se puede querer lo que no es. No consigo recordar por qué motivo me fui, pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios No consigo recordar por qué llegas aquí, solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño, tú me enseñas que se puede querer lo que no es. No consigo recordar por qué motivo me fui, pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios. No consigo recordar por qué motivo me fui, pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios. Tú me enseñas que se puede querer lo que no es. Tú me enseñas que se puede querer lo que no es.